El Gobierno del Estado informó que a partir de este 11 de enero y hasta el 31 del mismo mes, el Consejo Estatal de Salud determinó para el sector público el cierre de centros deportivos y recreativos públicos, así como plazas y parques públicos, cierre de venta de artículos no esenciales en tianguis de la entidad, solo se permite venta de perecederos. Asimismo, el acceso a tianguis solo con cubrebocas a través de filtros sanitarios y la suspensión de actividades no esenciales de gobiernos municipales. En tanto, para el sector privado, se estableció un aforo máximo del 30% en todas las actividades comerciales y un horario de 7 a 19 horas. En el caso de establecimientos de venta de alimentos preparados, a partir de las 19 horas solamente se permitirá el servicio para llevar. Además, solo se autoriza el acceso de una persona por familia a unidades de comercio y preferentemente que no acudan con niños menores de 12 años y adultos mayores. Estas medidas tienen la finalidad de contener el número de contagios de COVID-19 en Araxcala, así como el flujo de personas en lugares públicos durante las próximas semanas. Con información de la redacción, Ahora Noticias.